El director del curso a UAS, Genaro Rodríguez, aseguró que con la graduación de estos 4.000 estudiantes, se está cumpliendo con la promesa de cero analfabetos en Santiago. Mira, las instituciones que estamos comprometidos con el Plan Nacional de Alfabetización, le dijimos al país, sobre todo en Santiago y desde Santiago, que íbamos a cumplir con el propósito de reducir el índice de analfabetismo que tenemos en Santiago, como provincia y como municipio. Hoy hemos querido de manera conjunta y mancomunada presentar un primer resultado a la opinión pública, local y nacional de lo que estamos haciendo. Más adelante, después de estos 4.000, le vamos a presentar no 4.000, sino unos 5, 6, 7, 8.000, hasta que concluyamos este proceso de poner a Santiago en cero al analfabetismo. Rodríguez ofreció estas declaraciones al participar en la entrega de certificados a los egresados del programa de analfabetización Quisqueya Aprende Contigo en Santiago. Noticias 55, Katherine Martínez.